Estas vinchas. No necesitas todo de eso, Kika. No necesitas todo de eso para que nos tomen en serio. No es pronto. Si la dejamos jugar, la reputación será en peligro. ¿Por qué no me confiarme? Sí, ¿entré? Arranjate la pared, Edouard. No es pronto. Profesor. A esta recepción. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Estás bien? Ahora lo estoy. Kika, ¿vas a venir? Andavos, voy a terminar con esto. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Voici la perle rare de Bruxelles! ¡Félicitations, d'ailleurs! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!